Con el doctor Patricio Sarabia, alcalde del Cantón Pillaros, doctor, surge la iniciativa para lo que será el Parque de la Familia en nuestro cantón. Sí, en mérito al ofrecimiento que hiciera el señor prefecto en la sesión solemne por conmemorar un año más de cantonización de Santiago de Pillaros, ustedes recordarán que le hicimos esa propuesta, que nos ayudaba con la construcción del Parque de la Familia, porque hay el ofrecimiento, ya tenemos por escrito el pedido respectivo, nosotros ya hemos hecho la socialización correspondiente con los propietarios de esos inmuebles que se va a proceder a la expropiación. Si bien es cierto, no hay la predisponibilidad a un 100%, pero yo creo que poco a poco, mientras vayan viendo ellos el beneficio que va a recibir toda nuestra ciudadanía, yo creo que van a acceder. Nosotros hemos dispuesto ya que a través del Departamento Jurídico, del Registro de la Propiedad, de Valor y Catastro, se proceda ya a iniciar, a recoger, a poner en orden toda la documentación respectiva para identificar exactamente a los propietarios, emitir la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación. Una vez que esté todo esto, puede ir ya en conocimiento del Consejo Provincial, del señor prefecto, para que se inicie con los estudios y la ejecución de este proyecto. ¿En qué sector estará ubicada la obra? En la parte noroccidental del Cantón, en la parroquia San Andrés y que colinda con la parroquia José María Urbina. ¿Estos terrenos prestarán las facilidades para realizar esta obra? Sin duda alguna, justamente por eso es lo que nosotros estamos proyectando la construcción de esta obra ahí. Es una zona totalmente abrigada, muy cálida. Esto nos va a permitir que los ciudadanos vayan con una ropa cómoda, si cabe el término, una ropa cómoda, para que disfruten ahí con la familia. Esta obra se construirá en aproximadamente 25, 26 cuadras de terreno. Doctor, ¿se presupuesta algún tentativamente el costo de la obra? Nosotros tenemos previsto unos 200 mil dólares para las expropiaciones. Si es que tenemos que poner algo más, pues con gusto lo haremos, pero ya la ejecución del proyecto mismo, en la fase de prediseño, diseño y ejecución de la construcción, ya correrá a cargo del Consejo Provincial. Muchísimas gracias. Gracias.